Orgullosamente de la Mixteca Poblana, Solidero, esto es para ti Brujo, los Mega Brothers Somos sonideros y nacimos para triunfar Somos los del barrio más locos de la ciudad Somos sonideros y nacimos para triunfar Somos los del barrio más locos de la ciudad Somos sonideros y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos sonideros y llevamos en la sangre Un calor que nos hace bailar Y el saludo es para nuestros amigos Manuel Martínez y Sabino Rosas En el este de Los Ángeles Grupo, los Mega Brothers Somos sonideros y nacimos para triunfar Somos los del barrio más locos de la ciudad Somos sonideros y nacimos para triunfar Somos los del barrio más locos de la ciudad Somos sonideros y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos sonideros y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos sonideros, somos sonideros Somos cumbiamberos, somos cumbiamberos Somos cumbiamberos y llevamos en la sangre Un calor que nos hace bailar Somos sonideros y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Somos cumbiamberos y nos gusta ser los chavos más bajos de la ciudad Gracias.